No importa lo difícil que haya sido el proceso y lo mucho que has tenido que esperar Nunca olvides que Dios sigue a tu lado, lo que Él ha dicho para ti se cumplirá Tienes todo un horizonte que no se puede mirar atrás, el proceso en tu vida acabará Levántate mujer, sigue creyendo, porque el tiempo para ti se cumplió Eres una mujer prosperada y en victoria, mujer bendecida para bendecir Tú fructificarás, tu duelo cambiará y todo lo que toque se reproducirá Eres una mujer prosperada y en victoria, mujer bendecida para bendecir Tú fructificarás, tu duelo cambiará y en la canasta de tu casa el pan no escaneará Todo lo que pisar es con la planta de tus pies, Él dice será tuyo Vamos a presentar a nuestra hermana, Sara Rodríguez Ponte de pie si es posible, si todavía te quedo abierto de vida, si todavía fue la hora No olvido del pasado y hoy me levanto con poder, dígalo a recibir Dígalo conmigo que Él ha preparado para mí En mi alma tengo escrito esas promesas, que un día Él ha habido de mí Y hoy me levanto con su amor y la aplicaré para mí Y hoy me levanto con su amor y la aplicaré para mí Dígalo conmigo que él era su princesa, que un día él era su hija Y por él ser la de mujer bendecida, que encendió a mi padre Dígalo conmigo que canta la canción, Él lo dijo, Él lo dijo Diga lo que Dios ha dicho a usted, declara lo que Dios ha dicho a usted Amén. Y con nosotros, el ministerio, mi invitación, la vida del oficio de Dios, adorando el nombre del Señor, a través de la danza de esta noche, me olvido de mí, y hoy me levanto por poder a recibir. Yo quiero que te ponga la mano en el corazón, yo quiero que tú te lo declares de esta noche, vamos a reivindicar esas promesas, vamos a levantarnos de esta noche, Dios me ha declarado palabras de derrota para ti. Dios me ha declarado palabras, el mejor libro de mi que no era su princesa, favorito lo declara. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡ Dígale que está a su lado, no es suficiente Dígale, 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 tócale y dígale No estoy suficiente Me falta algo más No, 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 me voy de este lado Dígale, dígale, me falta algo más No es suficiente No estoy llena No estoy con placa Necesito algo más Necesito algo más Necesito algo más No, 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 me voy de este lado Jesús Jesús Todo poderoso es tu nombre Todo poderoso es tu nombre Dígale, dígale, la copa todavía Le falta Le falta, mi copa le falta Dígale, todavía no estoy satisfecha No estoy satisfecha No estoy satisfecha No estoy satisfecha Solamente se movió una brisita No, 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 no Se está moviendo una brisita No, 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 yo vine a provocar algo No es verdad que el viernes En la noche Aleluya Yo saqué este día Para arrebatar lo mío No, 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 no Yo saqué este día No empoderarme Yo saqué este día Para que Dios me diera a mi milagro Yo saqué Yo saqué Yo no saqué Jesús Jesús Todo poderoso Todo poderoso ¿Sabe lo que va a suceder? Lo que tú provoques Dile a la que está a tu lado Que hay wifi Si quieres te doy la clave La pastora Rita decía La pastora que pasó por aquí decía Nosotros venimos con un glamour ¿Verdad que sí? Y no me gusta que lo extrujen Después que tú le diste A una tipa que hace un buen maquillaje aquí Que cobra 1500 Y se te va ¿Qué tal? Y cuando te pone el traque en los zapatos Pero quiere que te diga algo Hay algo más que un maquillaje Hay algo más que un zapato Hay algo más Hay algo más que yo lo quiero Hay algo más que lo necesito Hay algo más que me hace falta El maquillaje se queda atrás El zapato se queda atrás No, 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 no El diablo no respeta ese rojo El diablo no respeta maquillaje El diablo no respeta A una mujer llena de acción ¡Vamos, vamos! ¡Dios! El diablo no me respeta Por el maquillaje El diablo no me respeta Por la tantea ¡Dios mío! ¡Dios mío! Miren, esto fue peleado Yo no traje una mujer de Santiago Para que no venga a mirar la cara Nos trajimos una mujer De San Pedro Para mirar no la cara Vinimos a abranarla A sacar de ella el fumo Lo que Dios ha enviado para acá Lo que Dios nos tiene que dar ¡Oh, shabaya, 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 shabaya! ¡Dios mío! ¡Saca tupidado! ¡Saca tupidado! ¡Don padre! ¡Para tupidado en esta noche! ¡Para tupidado! Díganle, yo quiero mi milagro Pero creo que tiene esta mujer Que quiere mi milagro Oiga esto Oiga esto Yo tengo una cuñada Mis hermanos están aquí Aquí está Maggie, la pastora Y está José Leónel Es tirilo El Señor no lo entregó Pero ellos están conscientes De lo que yo voy a decir ahora Mi cuñada Iba a los retiros Iba a la campaña Iba a la iglesia Y el que oraba por ella Ella le decía No, 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 no Oré porque quiero a mi marido ¿Sí o no? Oré porque quiero a mi marido Y comenzaron a ministrar Y ella le quitaba la mano Pastor Oré por mi marido Yo lo que quiero es mi marido Mi cuñada tiene el marido Lo tiene bien lejos de aquí Se lo llevó a España Tiene ocho años Estando con él en España Porque ella peleó Ella peleó ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás peleando? ¿Pelea? Dile, dile, dile a la que está a tu lado ¿Estás peleando? ¿Qué es lo que te hace? Tranquila, Yanni Que eso va Levanta tu mano en esta hora Porque Dios te está empoderando Dile a esa mujer Yo la dreno ahora Que lo que ha pasado Que me han tomado Dice el Señor Me están tocando Me están tocando Me están tocando Me tengo que parar Como león de la tribuna Porque hay mujeres Que están tocando mi trono Y están exigiendo Entrando Y están gritando Entrando Dios mío La mujer del flujo de sangre Nunca fue Y le dijo a los discípulos Yo lo que quiero es un milagro Yo no sé Porque yo no he leído eso En la palabra Miren permiso Que yo quiero un milagro Lo quiero tocar a él Dice la Biblia Que ella se movió Entre la multitud Yo no sé Si ella lo empujaba Yo no sé Si ella lo quitaba Del medio Yo no sé Si se arrastraba Yo no sé Si caminaba Yo no sé De qué manera Ella lo hacía Pero la Biblia dice Que tocó el manto Que tocó el manto Yo vengo para decirte Que no hay que estar en esta noche Si tú quieres Tócala Yo lo quiero tocar Porque yo de aquí No me voy igual Dios mío Vamos a cantar Mujer de clara Francis Entregarle a una mujer Predicadora Adoradora Es un lío Pero no te sientes Nos fuimos No te sientes Sabes qué pasa Yo estaba sentada Y sentía Que perdía fuerza Cuando me sentaba Y estaba en la unción Perdía fuerza Como que cuando tú Estás sentado No arrebata Yo no sé Si tú estás de acuerdo Conmigo Porque tú eres Dominicana Como yo Aquí no hay Mujer extranjera Excepto Y ve Ya es dominicana El dominicano Es caliente Si se sentó Se apagó No, no, no Estoy hablando Déjenme hablar De este lado Mabel No es así Si se sentó Se apaga Yo no sé Qué es Vámonos con Mujer de clara Vamos a comenzar A declarar En esta noche Yo no sé tú Pero hay algo Que el cielo Se está removiendo Y cuando el cielo Se agita Tu adoración Está subiendo Y está chocando Y está choqueando Y está chocando Y está chocando Dile, dile Lo que tiene que Vagar del cielo Yo hoy Con mi adoración Lo voy a hacer Vájate Aleluya No importa lo difícil Que haya sido El proceso El proceso Y se cumplió Eres una mujer Prosperada Y en victoria Lujer bendecida Para bendecir Tú fortificarás Tu suelo cambiarás Y todo lo que vende Se reproducirá Eres un amor Que prosperaba Y en victoria Lo que es bendecida Para bendecir Tú fortificarás Tu suelo cambiarás Y en la catástica De tu casa El pano escaseará Todo lo que pisare Con las plantas De tus pies Él dice Será tuyo Decláralo con fe Me tomo posesión De tu victoria Porque el tiempo Para ti ya llegó Dios tiene pensamientos De bien y nada más Y quiere verte bien Y que no sufras más Levántate Boquer Sigue creyendo Porque el tiempo Para ti ya llegó Eres una mujer Prosperada Y en victoria Porque bendecida Para bendecir Tú fortificarás Tu suelo cambiarás Y todo lo que vende Que se me producirá Eres una mujer Prosperada Y en victoria Tu bendecida Para bendecir Tú fortificarás Tu suelo cambiarás Y en la canasta De tu casa El pano escaseará El pano escaseará Pero bien Y todo lo que toque Se me producirá El pano escaseará Y todo lo que toque Se me producirá Eres una mujer Prosperada Prosperada Y en la canasta De tu casa El pano escaseará El pano escaseará Empoderate hoy Empoderate hoy Todo lo que yo toque Cobra vida Dile mi mano Son bendita 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 Se reproducirá Levanta tus manos Porque hay unción Para tus manos Se reproducirá Y todo lo que toque Se reproducirá Y en la canasta De mi casa El pano escaseará Dígalo Y en la canasta Y en la canasta De mi casa El pano escaseará Porque todo lo que yo toque Se reproducirá Se reproducirá Dale un aplauso a mí Dale un aplauso a mí Si todavía tiene vida Si todavía puede aplaudir Apláudele a él Apláudele a él Apláudele a él Aleluya 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 Todavía, todavía, todavía Dale una compadre a Apláudele al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Que están aquí con nosotros En esta noche Aleluya Si Señor Vamos a dejar al Padre de la casa Para que él Comience Que diga Continúe Dígala que está a su lado Continúe Continúe Dígala que está a su lado